Yo creo que es auténticamente una expresión de una fe que brota del propio ser, del corazón de las personas, porque lo hacen incluso con tanta sencillez, pero con una fuerza tan grande que esa la transmiten y hacen que todo esto se convierta en una integración de todo nuestro pueblo cristiano católico. Por eso damos gracias a Dios y seguimos pidiendo la intercesión de Mamita Urcupiña para que ella, con la fuerza de su amor, con su ternura, nos ayude a ir construyendo sociedades justas, fraternas, unidas, donde por encima de la diversidad de lo que somos, busquemos siempre la unidad. La fe mueve incluso a decir, bueno, a pedir permiso estos días, pero para encontrarse, para encontrarse con un pueblo lleno de fe, de esperanza, de amor fraterno. Y eso es lo que le pedimos a Mamita, que de verdad sea un amor fraterno, un amor donde que brote una Bolivia nueva, una Bolivia hermana, una Bolivia unida, donde busquemos siempre caminos de encuentro. Demos gracias a Dios y que Mamita nos siga integrando.